Hola, soy Esteban León y en este momento te voy a mostrar un review del sitio de Wilmer de la Horna El sitio llamado Fotodinero Fácil Bueno, una vez que realizas tu pago, vas a ser llevado a una página de miembros donde vas a tener tu usuario y tu password Y así podrás ingresar a ver el contenido Bien, dentro del contenido que Wilmer ha preparado para ti, bueno, obviamente está el saludo, lo que vas a necesitar Pero aquí vienen los módulos Tenemos 7 módulos El primer módulo es la introducción, donde te va a detallar más o menos cómo está organizado el curso, lo que vas a necesitar Aquí te va a dar, en el módulo 2, prácticamente todo un curso de cómo tomar unas fotografías Las fotografías que necesitas para que tengan salida al mercado Las fotografías que la gente está comprando No cualquier foto se vende en internet, hay ciertos tipos de fotos que se venden Aquí empieza ya a decirte cómo es lo que vas a ganar dinero Aquí vincula lo que es la fotografía con el comercio Y aquí te dice prácticamente dónde venderlas, cómo venderlas Porque para todo esto existe su pequeño secreto, no es algo de dominio público Es algo que solamente pocas personas conocen Aquí está incluso en el módulo 6 cómo retocar las fotos Y aquí, bueno, unos cuantos consejos más para incrementar más tus posibilidades de ganar dinero Bien, ahora que ya conoces cómo está organizada la información dentro del área de miembros Cada uno de estos links, o bueno, la gran mayoría son explicados en video Entonces de esa forma es mucho más fácil que puedas tú aprender Los videos son bastante didácticos, bastante profesionales Y bueno, ahora que ya conoces qué es lo que te vas a encontrar luego de proceder a hacer el pago Te animo a que realices tu compra desde este link de aquí abajo Y bueno, que reclames tus bonos y aproveches esta información Mientras Wilmer aún la tenga disponible Y más aún, a un precio tan bajo como el que te está dando Bien, espero que te haya gustado este review Y espero que tomes acción Da clic por favor en el link de abajo para proceder a realizar tu compra